Las mujeres están locas. Gone Girl, perdida, de David Fincher, es la película que toca analizar hoy en este canal. Y bueno, la verdad es que me he hecho un pequeño guión porque quiero comentar bien todos los aspectos de la película porque no me apetece dejarme ninguno suelto, ya que es una película con muchos matices y que hay que analizar bastante en profundidad. En general nos cuenta la historia de Nick, un marido que bueno, de repente en el quinto aniversario de su boda, su mujer desaparece y comienzan a buscarla entre él y la policía. Y bueno, la desconfianza de la policía y la presión mediática hace que el papel de marido perfecto que parece que tiene Nick no termina de ser real y van saliendo trapos sucios y diferentes situaciones que hacen creer a la policía que quizás Kim Nick haya matado a su esposa. Entonces la película gira en torno a esta investigación y a lo que va sucediendo con la desaparición de su mujer. En general hay que comentar que las películas de David Fincher por norma general son realmente buenas. Y perdida no es una excepción, me parece una de las mejores obras de David Fincher quizás junto con Seven o Zodiac. O quizás esta última de la chica con el tatuaje dragón, Millennium 1, que bueno, lamentablemente seguramente no haya segunda parte y que mejora mucho para mí la versión sueca de estas novelas. Pero bueno, perdida yo creo que se supera, ¿no? Es una película superior a la anterior y por bastantes motivos. En primer lugar el ritmo es bueno a lo largo de toda la película, pero quizás en el comienzo de la cinta se hace un poquito lento, se hace un poquito tedioso para sobre todo aquellos espectadores que no estén acostumbrados a este tipo de cine de suspense, thriller, más dramático. Entonces quizás ese comienzo se hace un poquito tedioso, quizás habría que haber quitado algún flashback del pasado de la pareja, quizás habría que haber acortado un poquito toda la investigación hasta que llegáramos a ese golpe de mitad de la película. Que se sucede a los 45-50 minutos, que descoloca por completo todo lo sucedido anteriormente y es cuando la trama realmente se pone muy muy interesante y el espectador se queda enganchado hasta que acaba la película. Desde ese preciso momento, que yo creo que es cuando acaba esta larga introducción que podríamos dividir en dos partes, la primera introducción pequeñita y luego la introducción larga hasta que llegamos a ese corte y luego ya comienza el nudo y el desenlace los últimos 10 minutos de la película. Durante la introducción tenemos bastantes detalles que nos dan una idea de cómo se puede ir desarrollando la trama. Es decir, David Fincher desde el primer momento nos empieza a dar unas pequeñas pistas muy sutiles que nos indican de alguna forma hacia dónde se puede ir desarrollando la trama y qué es lo que sucede con la desaparición de la mujer de Nick y todo lo que se relaciona con este tema. Pero quizás ese ritmo lento lastra un poquito esa forma de darse cuenta de esos detalles y puede que en parte sea intencionado ya que si el espectador al principio piensa esta película, joder, parece que le cuesta arrancar, tiene muchas escenas que quizás no deberían estar ahí, que no importan demasiado para la trama. Pues quizás eso esté intencionado para que el espectador no se fije en esos detalles propios de la película que te explican más o menos hacia dónde va a ir y qué es lo que va a suceder al final de la película. Pero quizás eso es intencionado, ¿no? Es una buena táctica si es que esté intencionado porque realmente un espectador normal no se da cuenta de estos detalles. Tienes que haber visto muchísimas películas de suspense, muchísimas películas de secuestro, mucho cine de David Fincher y de cualquier otro director que trabaje muy bien este tipo de cine para que te des cuenta de esas cosas, ¿no? Y entonces cualquier espectador medio seguramente que no se da cuenta. Yo por lo menos no me fijé y no me di cuenta hasta la última parte cuando ya se empieza a desenmarallar el ovillo de lana que ha ido formando la película y entonces te vas dando cuenta de la cantidad de sorpresas que van sucediendo a lo largo de la película. También tengo que comentar los giros de guión sorprendentes que la verdad es que son bastante flipantes en algunos momentos, están muy bien. Y hay una parte que creo que es superior a esta película por estos pequeños detalles. Es superior la película a otras del mismo género dramático y de thriller, ¿no? A la hora de grabar o de formar una escena dramática, lo importante no es llorar. Es decir, si un actor llora y... Oh, qué pena, porque ha sucedido esto, ha sucedido lo otro. El espectador no es que se influye, no es que se involucre más con el personaje, no porque llore va a ser más poderosa la actuación. Las buenas actuaciones dramáticas no se hacen llorando o con unos sentimientos súper exagerados a lo bestia. Se hacen con la mirada, la mirada y en general la propia cara del actor, súper seria, súper concentrada, con problemas, la mirada perdida. O sea, todo esto te da una idea de que lo que está sucediendo en la película es realmente duro, ¿no? Es una situación muy compleja y que realmente puede acabar mal. Entonces, poner, por ejemplo, al personaje de Nick llorando o cualquier de estas cosas porque se ha desaparecido de su mujer no es adecuado. Y David Fincher no cae en ese tópico, sino que mete a un personaje de Nick, un personaje duro, un personaje que no trata de mostrar sus sentimientos en público. Un personaje que realmente transmite por la mirada. Y eso es algo que hace que el espectador se inmiscuya mucho más con la película y que parezca que en muchas situaciones seas tú el que estás en esa situación, ¿no? O sea, en lo que en general te propone la película, me estoy liando un poquillo, pero parece que en muchos momentos sea así. Por eso la película también trabaja muy bien el hecho de qué harías tú en esa situación, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú si estuvieras en la situación de Nick con la desaparición de tu mujer después de todo lo que ha sucedido en tu matrimonio a lo largo de cinco años? Que te lo van explicando en los flashbacks. ¿Qué es lo que harías tú en esa situación, no? Y eso es un punto que le da un extra de calidad a la película que no todas las cintas logran. Pero David Fincher sí siempre tiene un arte, tiene un toque especial para este tipo de cine. Quiero destacar también el estupendo doblaje de Neil Patrick Harris. La verdad es que, bueno, el actor que lo dobla es el mismo que le pone la voz en Cómo conocí a vuestra madre. Ahora mismo no me acuerdo de su nombre, pero bueno, para los españoles, que ya seáis un poquito más mayores, trabajó en la serie Médico de Familia, si no me equivoco. Y, bueno, simplemente por dejar ahí un dato. Me gustó el doblaje y sobre todo el cambio de registro, ya que en la serie de Cómo conocí a vuestra madre hay mucho humor y todo esto. Entonces, el personaje de Neil Patrick Harris en esta película prácticamente no tiene humor. Es bastante serio, es bastante con cara de loco, con cara de psicópata. Y el cambio de registro del actor de doblaje, la verdad es que es muy bueno. Y me imagino que la versión original será más o menos parecida. Por lo tanto, un logro, ¿no? De acuerdo a la versión original, el doblaje de este actor. En general, el doblaje de todos los personajes es bastante bueno. Bueno, sin embargo, hay una cosa que no sé si es por culpa del cine al que fui o no sé si es que la película está hecha así, pero estaba como muy alto el volumen de las voces. Era como muy atronador todo. No sé si es que pusieron el volumen alto a posta o que la película en realidad está grabada así. Pero hubo en algunos momentos que, joder, mis oídos decían, hostia, aquí pasa algo, ¿no? Por favor, baja un poquito el volumen, que esto es demasiado bestia. Si hubiera sido una película, por ejemplo, de Los Vengadores, ¿qué hubiera sido esto? O sea, sales del cine con una capacidad auditiva mínima. Las sorpresas en la trama se van desgajando poco a poco como si fuera una naranja. Y eso es un punto más a favor de la película, ya que tienes que estar concentrado todo el rato en la cinta y sus 150 minutos de duración prácticamente, como digo, se hacen largos quizás en la primera parte si no estás acostumbrado a este tipo de cine. Pero en cuanto comienza el golpe central de la cinta, la revelación de los 45-50 primeros minutos, es cuando realmente te inmiscuyes mucho más en la cinta y cuando acaba dices Joder, ¿ya ha acabado? ¿Ya? ¿No me cuentas más historia de estos personajes? ¿Por qué? Cuéntame más, cuéntame más. Porque la verdad es que el final es bastante sorprendente. No quiero soltar ningún spoiler porque es una película que no se merece ningún spoiler. Es una película que hay que ver y que hay que sentir porque es una gran cinta de David Fincher, una de las mejores películas del año sin lugar a dudas. Está basada en un libro de Gillian Fin. No sabía que estaba basada en un libro y me sorprende bastante. Según he leído algunas críticas, el libro se acerca muchísimo a la película, la película se acerca muchísimo al libro y eso es algo que, joder, que no todas las cintas consiguen. No es lo mismo adaptar que copiar del libro, entonces parece que es una buena adaptación. No he leído el libro, pero estoy seguro de que voy a tratar de encontrarlo y poder leerlo porque si la película es tan buena y me ha parecido tan buena, quizás el libro sea más o menos igual. En general tenemos buenas actuaciones. Ben Affleck, la verdad es que me sorprende, es un actor que quizás no tiene un registro dramático muy elevado, pero bueno, en esta ocasión sí lo hace bastante bien, como digo, sobre todo por las miradas, al igual que a Rosamund Pike, es una actriz que no me gusta en general, pero aquí hace un papelón de tres pares de narices y su trabajo es espectacular. En gran parte yo creo que es la mano de David Fincher que ayuda mucho, ya que si tienes unos buenos actores y un mal director, los actores van a hacer mal, porque al fin y al cabo el director es quien les dice lo que tienen que hacer, entonces ellos probablemente lo hagan mal. Pero si tienes un buen director y unos actores que quizás no son los mejores a la hora de, por ejemplo en el registro dramático quizás Rosamund Pike no sea una de las mejores actrices, y al igual que Ben Affleck no es uno de los mejores actores en registro dramático, como Neil Patrick Harris no es uno de los mejores actores en registro dramático, pero si tienes un director como David Fincher que es un experto en este tipo de films, de suspense, thriller y drama, pues al final todas las piezas encajan y generan una película bastante sobresaliente. Hay dos o tres momentos en los que la música cobra fuerza dentro de la película, pero en general la banda sonora no es muy destacable, salvo en estas escenas como digo que sí está bien llevada, en general no hay mucho que destacar de la banda sonora. El toque de fotografía es muy sobrio y bastante oscuro, al estilo normal de David Fincher en casi todas sus películas, y bueno es una característica más de este director que nos indica que es una película suya, la sobriedad también con la que trata los títulos de crédito, la sobriedad con la que trata cada plano, cada momento, bueno es un estilo bastante curioso de ver y me gusta bastante el trabajo de David Fincher prácticamente en todas sus películas. En definitiva creo que la película también trata de enseñar al espectador la desconfianza, la perversión y la incapacidad también del ser humano para enfrentarse a diferentes situaciones. Es una película creo que tiene bastantes enseñanzas que es muy interesante de ver, que cuando salgas del cine vas a estar comentándola constantemente porque es una película muy sorprendente, y en general es una buena película, yo le voy a dar una nota de 8 sobre 10 por ejemplo, y es que no sé qué más añadir, me parece una película en general bastante redonda, salvo como digo por estos fallos del principio que quizás el ritmo no es demasiado bueno, quizás la música podía haberse trabajado un poquito más, podían haber escogido un compositor de más renombre que hiciera una banda sonora mejor, quizás, no sé, tocar otros temas dentro de la historia, quizás alargar la historia de los padres, quizás tocar un poquito menos la trama con la hermana, no sé, en realidad son minucias opiniones personales, pero en realidad la película es buenísima, es una de las mejores cintas del año sin lugar a dudas, y yo creo que dramática puede que sea la mejor del año de momento de las que he visto yo desde 2014. Nada más que comentar, os la recomiendo sin lugar a dudas, Perdida es una de las mejores cintas de este año 2014, y espero que me dejéis vuestros comentarios en el vídeo, si os ha gustado la película, si no os ha gustado, si tenéis ganas de verla, si no la has visto, y en general si queréis que comente alguna otra cinta a lo largo de las próximas semanas, dejádmela en un comentario y yo me la apunto y la haré cuando pueda, es cierto que muchas de las que me habéis pedido siguen ahí, no las hago, y es falta de tiempo, no es ninguna otra razón, es simplemente falta de tiempo, y a veces no puedo, no puedo hacer estas reviews como me gustaría, pero esta en general creo que esta cinta me ha quedado bastante bien, no sé qué opinaréis vosotros, creo que la ayuda del guión me ha facilitado bastante el trabajo, como decía, que a veces me pongo a hablar y se me olvida de que la cámara tiene una tarjeta de memoria que se puede llenar, no se ha llenado la tarjeta de memoria porque no borro el resto de reviews, tengo que hacer limpieza, como decía, el guión me ha ayudado mucho, creo que lo voy a utilizar para las próximas reviews también, para que quizás salgan un poquito más fluidas y también para que tengan mucho más contenido en general el propio análisis. Muchas gracias por ver el vídeo y como digo siempre al final de cada uno, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!